Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a empezar a contar sobre el centro raíz en diseño humano. Este sería el centro raíz sin definir, porque está en blanquito, ves que puse en nosotros para que se note que están definidos, este está sin definir, o sea que vas a verlo en cualquier diseño blanco. ¿Qué pasa con la gente que tiene este centro en blanco? Son personas hiperactivas, aceleradas, y que no pueden terminar los asuntos en el presente. Tienen que primero terminar lo que postergaron, primero se termina el trabajo, lo que quedó pendiente. No pueden seguir adelante con temas pendientes. Entonces, este centro es el de la adrenalina, y sin definir no tiene un parate, un decir, bueno, paremos un poquito, sentémonos, no, no, no podemos. Con este centro no se puede. Son los chicos que después dicen son hiperactivos y los medican porque tienen este centro sin definir y como nadie los comprende y no le dan esas actividades para poder bajar esa presión que tiene este centro, o hacer meditaciones, o hacer ejercicios, todo lo que implique sacar esa energía, porque toda esta presión que va hacia todos estos centros para darnos vida son las que son contenidas acá y hacen que, como este es un motor, es el motor que va a movilizar los miedos, que va a movilizar las emociones, que es el que va a llevar toda esa energía que está presionando hacia arriba. Entonces, qué bueno sería que podamos comprender o aceptar a esa persona que tiene ese aceleramiento, que no mueve los piecitos en la pared del colectivo, haciendo la cola del supermercado, presionando, porque no puede parar, porque aparte como no sabe, no puede solucionar su aceleramiento. entonces, para las personas que tienen este centro, si vos le decís, no, pará, sentate ahí, hacerme la tarea sentada y no te muevas más, no, posiblemente ponga la tele o ponga música, porque el silencio no va en este, no va en este centro, ¿por qué? porque este es, es uno de los motores que no tienen, no llegan a garganta, entonces, busca por dónde salir y no, es todo el movimiento, es así, 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 ahí, tiene un ritmo, que, qué bueno, hablando de ritmo, qué bueno sería que hagan danza, que bailen, zapateo, todo lo que puedan descargar a la tierra, ¿no? este también es el centro, que la gente que lo tiene sin definir, cae en, ay, vamos con el paracaídas, vamos, porque no tienen miedo, sino que al revés, buscan la velocidad, buscan la adrenalina, pura adrenalina, y, bueno, esa es la vida del sujeto, y, comprender, o conocerse, bueno, es amarse, así, que, la próxima vamos por otro centro, chau, 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 chau.